Padrísimo, muy emotivo, con una gran participación. Estimamos, hay cifras diferentes, pero estimamos de acuerdo a los datos que recibimos de las autoridades en materia de protección civil, de seguridad, arriba de 6 mil participantes en el paseo y arriba de 160 mil espectadores. Me tocó saludar a algunas personas que venían incluso de España, de España, de San Luis Potosí y de Guadalajara. Fueron las que tuve oportunidad de saludar allí en el evento. Por supuesto, una gran participación de celayenses y pues fue un día de fiesta porque para empezar nos tocó una noche padrísima. Había un gran entusiasmo, la gente muy comprometida, la gente muy, con un sentido de pertenencia de sus barrios, de su espacio padrísimo. La pasamos muy bien y creo que es un evento pues ya emblemático, emblemático en el municipio, quizá el más importante en materia de participación de la ciudadanía. ¿Qué representa para Celaya tener un evento de esta magnitud, de cantidad de personas, de arraigo? Es un orgullo, es un orgullo y la verdad pues es parte de lo que venimos trabajando también nosotros, que es conservar las tradiciones. Este evento en lo particular, ayer saludé a personas que venían de Televisa, hicieron algunas cápsulas y nos comentaban que era un evento realmente muy, muy importante, muy impactante y que no esperaban ver este tipo de eventos. ¿Alguna tiene áreas de oportunidad este evento? Sí, claro, sigue teniendo áreas de oportunidad. O sea, yo creo que todo lo que hagamos tiene todavía cosas que mejorar. Esto tiene que ser un proceso de mejora continua siempre. Por supuesto, cada día hay más participación, tanto de quienes se involucran como parte del evento, como de espectadores. ¿Es necesario otro espacio más grande? Pues la verdad es que es parte también de la historia de Celaya, sus barrios, ¿no? Yo creo que si lo sacamos de ese entorno, no va a ser lo mismo. Ayer me comentaban ahí unas personas que venían de España con las que estuve platicando una vez que terminó. Decían, es que aquí están precisamente las raíces de Celaya, aquí está el origen de Celaya. Hay que mantenerlo vivo. Si lo sacamos de ahí, los llevamos a otro espacio, como pudiera ser el Xincayo, pudiera ser el mismo Xochipilli o el Parque Lineal, se perdería su esencia. ¿Presente en años pasados hablamos de la intensidad, violencia, ya con este tipo de eventos, ¿ya ha mejorado la protección que se tiene de la imagen de Celaya? Pues yo tengo mucha esperanza y tengo mucha fe que cada día vaya mejorando la percepción. Todos sabemos que tenemos mucho trabajo por delante, ya sea en materia de seguridad, en todas las dependencias, porque todas de manera transversal tienen que incidir e influir en lo que es el tema de la seguridad. Pero yo creo que sí nos ayuda este tipo de eventos, porque finalmente salimos con saldo blanco, no tuvimos ningún incidente de ninguna naturaleza. Yo tuve oportunidad de verla desde que empezó hasta que terminó. Todavía me quedé en el barrio, como yo vivía ahí con algunas personas. Ahí cenamos un posolito, cantamos ahí con la guitarra, la pasamos muy padre. Entonces veía a la gente muy especializada y muy feliz. ¿No se falta mayor promoción a nivel nacional de este evento? Es posible que sí. Sin embargo, la promoción nacional no es muy costosa, caray, lamentablemente. No se gana los recursos. Pero tenemos que hacer un esfuerzo o ser más ingeniosos, para ver cómo podemos hacer para difundirlo más y mejor. Respecto a la protección civil, alcalde, ¿no se tiene como pensado que tal o mejor a algunos? ¿A quién le gusta la dependencia, ya que las banquetas con más arregladas? O seguramente son las áreas de oportunidad que tenemos que ir viendo, caray. Sí, son necesarias. Sí, la verdad es que luego nos gana la afluencia de personas. Nos rebasa en ese aspecto, ¿no? Porque efectivamente todas las salidas están bloqueadas. Todas las esquinas, los cruceros, todos están bloqueados. El tema de la basura también, alcalde, vemos que la gente deja también mucho... Sí, para el evento de ayer tuvimos un, este, ahí con la gente de la dirección de servicios municipales. Se pusieron tambos, se pusieron algunos adicionales, se pusieron algunos basureros. Pero la verdad estamos rebasados en ese aspecto. Habrá que hacer algo, tenemos que trabajar mucho. ¿Cuándo se tomarán en cuenta? Sí, son muchos detalles que nos faltan todavía, ¿no? Pero en términos generales, poniéndonos en una balanza, yo creo que fue muy positivo el evento, ¿no? En términos generales. También están en el depósito, ¿no? Bueno, que ahorita está ahí, ¿no?